La huya, la huya, la huya Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Es que no lo quisiste Pero vas a estar muy triste Y así que tú Quiero Continuar Y sin mi mejor Lo hago bien Y es lo que quiero Y no tengo Salud No tengo Trono de reina Y nadie que me comprenda Pero el día que yo me muera ¡Vamos! Y una piedra en el camino Me enseñó mi destino Era rodar y llorar Y rodar Y rodar Y rodar Entonces me dijo Me quiero Que no hay que llegar Sin dinero Pero hay que saber Llorar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre Yo te quiero Y mis palabras De la ley No tengo trono ni reino Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Un aplauso fuerte Para nuestro mariachi De la Francisca Que nos agradecemos Con esta invitación Gracias